Muy buenas a todas, estamos en Druzeler Simulator Bien, varias cosas Porque tenemos muchas novedades La primera, estoy implementando un nuevo sistema Para continuar con las series Eh, lo he explicado en el video de Autonauts Que podéis ir a... Vais al canal y lo buscáis, que ha sido el último Con lo cual lo tenéis que tener muy lejos Bien, dicho esto, y si me acuerdo Lo pondré en una etiqueta aquí arriba y ya está Bueno, dicho esto Eh, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Porque a veces pongo un tipo de juego Lo deis mucho apoyo Y pero pongo un... porque yo digo, joder Dando apoyo, pues yo me imagino que les gusta Pongo otro capítulo más y resulta que No, no lo veis, no lo veis Bien, porque no os guste o porque no queréis verlo más No tengo ni idea, así que voy a implementar Aprovechando el sistema de likes que hay en los videos Eh, un pequeño rango, ¿vale? De 5 a 10, ¿vale? 5 likes es como Bueno, me ha gustado Pues poned otro si quieres, ¿vale? 10 likes significa Si por favor pon otro quiero seguir viendo más ¿Vale? 10 likes significaría automáticamente un capítulo al día siguiente de ese mismo juego Cuestión De 5 a 9 likes es Básicamente como yo decida Si veo que el juego me gusta y tal Lo seguiré subiendo Y si veo que no le disapoyo Pues no lo subiré Así que ya sabéis Fácil y sencillo 10 likes 10 likes, sí o sí Vídeo al día siguiente de ese mismo tema Y así yo sé que Aunque veáis algo nuevo Porque es la novedad Lo veis y tal Pero yo sé que queréis más De ese tipo de juego Dicho esto Vamos a meternos Porque hay muchas más novedades aquí dentro Dentro del juego Porque han metido una actualización Un parche en el cual han corregido Pues misiones que tenían bugueadas Cosas que no aparecían bien los precios y demás Y sobre todo Han cambiado a la policía Les han cambiado la dificultad En todos los modos de juego Sobre todo en el platiplomo Que sería como el más difícil Van a ir más separados Han corregido que ya no se queden bugueados Que ya no se queden parados Ahora van a ser más inteligentes Dijéramos que se van a Se van a coscar por ejemplo Si tú vas detrás de ellos Ellos se van a dar cuenta Y van a ir a por ti Con lo cual aumenta mucho más La dificultad de la policía Correcto O sea que si antes te pillaban más o menos Ahora van a estar ojo a visor Te van a registrar más veces Con lo cual no os quiero ni Ni decir lo que puede ser esto ahora Vale Yo había empezado a jugar Había empezado a grabar Os había contado más o menos esto mismo Y me había salido un carterito De una cosa Así que no me da tiempo a grabar Esa parte del carterito Porque justo me ha sido el carterito Y he empezado a darle a grabar Así que vamos a esperar 30 segunditos Mientras hacemos cosillas A ver si me sale ese cartel Que es muy interesante Bueno Mientras Vamos a ver más o menos Cómo íbamos Porque estaba la cosa A ver Desbloquear nuevas zonas De venta Cloaca y Perrera Engancha al menos 5 clientes a tu producto Encuentra rutas alternativas Del sector B Parte 1 Y parte 2 Bien Sabemos que las alcantarillas Se puede Por cierto Hablando de las alcantarillas Las alcantarillas hay que pasar Sin mochila No se puede pasar con mochila Por eso el otro día no lo dejaba Pero ningún tipo de mochila Y luego otra cosa más Han cambiado el sistema de mochilas Antes por lo visto Se tiraban todas igual No pesaban Pesaban todas lo mismo Y ahora no Ahora han cambiado Ahora han cambiado Los pesos Y las Las mochilas más grandes Pesan mucho más Y cuesta mucho más Lanzarlas y cosas así Y ese es el cartelito Que me ha salido antes Mateus Antopolulus Se ha enganchado A éstasis Bien Has ganado el primer adicto Los clientes adictos Compran un poco más de drogas Y son menos quisquillosos Con la calidad No te emociones demasiado No solo comprarán la mierda Que le des Son drogadictos No gisteres Tecnológicos Vale Si ha enganchado ¿A cuál? ¿A qué droga me ha dicho? ¿A qué droga me ha dicho? Ya me he perdido Antopolulus Este Antopolulus Se ha enganchado A los caramelitos Vale A los caramelitos Que no hemos hecho nada Bien He estado investigando El tema de las drogas Para hacerlas Para que se hagan adictos Y cosas de esas Tiene que ser Esto ojito Tomar nota Tiene que tener Un rango de anfetamina De un 65 Con poca probabilidad A un 70 Para arriba ¿Vale? O sea A partir de un 65% De anfetamina Más lo que tú le quieras mezclar Ahí se te van a hacer adictos 70 75% Evidentemente Va a ser mejor Porque Cualquier combinación Que le pongas Y sea válida Va a ser igualmente Que se te Se te hagan adictos Así que Dicho esto Vamos a ver Cómo estaba la cosa Porque no me acuerdo ¿Vale? He cobrado tu dinero ¿Podemos quedar? ¿Vale? Tenemos que cobrar a Fyodor Tengo la plata Para tu hierba Ok Pues de momento Estos dos Vamos a quedar con ellos Para que nos den la pasta Bien Donald Kebab Por cierto Tengo que comprar bitcoins Para ver cómo funcionan Por probar Por los loles Vale Donald Kebab Alguna posibilidad De anfetamina 4 gramos Perfecto Leonor 4 gramos De éstasis Y ok Y el recién enganchado Ya nos quedarían solo 4 Puedes entregar 3 gramos De caramelos Sí, claro Hay que tener cuidado Con los que estén enganchados Por el rollo De que No les dé un chunguillo ¿Sabéis? De que se líen aquí A pedir, a pedir, a pedir A pedir Y les dé todo Vale Revisado Voy a coger todo Voy a estar repartiendo Voy a cobrar el dinerito Y volvemos Bueno chicos Estoy repartiendo Vale Estoy repartiendo Y tenemos ya aquí Las nuevas patrullas Muchísimo más cuidado Ahora Porque no sabemos Muy bien Cómo van a reaccionar ¿Vale? Ni la distancia que tienen No puedo subir A ver Ahora sí Perfecto ¿Eso es otro policía Que viene de frente? ¿Es uno O son dos? Vale Son dos ¿Más patrullas puede ser? Ojito Que esto es una zona Con muchas patrullas ¿Vale? Tengo que irme ahí detrás Y de hecho está ahí En la esquina Me voy a meter por aquí Tranquilamente Están ahí Debo tener mucho cuidado Porque como harán Le sigas y cosas así O se den la vuelta Nos encaloman ¿Eh? Así que rápido Dámelo Ahí lo tenemos Doscientos diez Bueno voy a seguir con Con los repartos ¿Vale? Ya habéis visto más o menos Cómo son la cosa Siguen patrullando Y eso Por lo visto Se separan un poco más Así que nada Yo sigo a lo mío ¿Vale? Bueno ya he vuelto a casa Así que vamos a ponernos manos a la obra ¿Por qué? Porque tengo que hacer más pedidos ¿Vale? De esta sí nos estamos quedando Prácticamente sin nada Tenemos cinco gramos aquí Y un par de bolsitas allá en la mesa De anfetamina Sí tenemos bastante más Pero en cuanto nos pidan No vamos a quedar sin nada Con lo cual vamos a hacer un buen pedidaco Porque quiero recordar Que ya lo tenemos todo pagado No hay que pagarle nada a Eddy Así que vamos a ver Hacemos nuevo pedido Perfecto Tenemos ya Uy también tenemos el cristal ahora para pedir Ojo eh Ojo que tenemos bastante aquí Bueno vamos a ver Tenemos 850 para poder pedir De momento vamos a ir pidiendo Por ejemplo 20 Vamos a tener que pedir más Pero bueno Vamos a ir poniendo 20 de cada ¿Vale? Otros 20 por aquí Ya por ejemplo De éstasis vale lo mismo Que la anfetamina Y el meta de cristal Le vamos a poner otros 20 Que esto vale bastante más Ya vale 90 ¿No? 70, 70, 70, 50 Vale, vale Con lo cual O sea está 50 70 70 Y 90 O sea que la anfetamina Y el éstasis vale lo mismo La marihuana es lo más barato Y... Y luego tenemos aquí el cristal Que el cristal se podrá mezclar con azúcar Tal cual No lo sé Lo mismo es en polvo también Parece que no Que es como más granulado Pero bueno no lo sé Entonces el caso es Que tenemos 560 De 850 Bueno pues Aquí vamos a pedirte 30 De éstasis De éstasis No sé si pedirte más de éstasis también Vamos a pedirte 30 700 Me queda 150 Podría Vamos a pedir Vamos a pedir 10 10 O sea 10 Aquí 750 Y podría pedir uno más de Venga uno más de cristal Madre mía chaval Este pedidaco Como nos pillen con él 840 Perfecto 30 30 30 Y 30 Solicitamos Increíble Bueno espera no te vayas Vale vamos a ver Que pedidos tenemos por aquí Tenemos Está disponible a 4 gramos de esa cosa Speed Vale tenemos Ned Clinton 5 gramos de anfetamina Tenemos Eh Anfetamina Tenemos Que más Que más Que más Que más 3 gramos de éstasis Tenemos Y Eh Han dicho que vendes meta Cierto Necesito 2 gramos De 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 Meta Es lo que acabamos de pedir ¿No? O es cristal Lo que hemos pedido ahora No sé lo que hemos pedido Loco Vale en 2 horas En 3 horas Básicamente Metanfetamina Vale Pues te voy a decir Que sí Berta Y ahí lo tienes Vale Pues voy a hacer Voy a preparar esto Voy a hacer las entregas Y nos vamos a venir A hacer una nueva mezcla En la cual Va a ser buena O sea Va a ser la mezcla buena Que sí o sí Va a hacer que todos se enganchen La mezcla Definitiva Bien Ya estamos aquí De nuevo Al game Ok He hecho ya todo el reparto Sin problema Había uno que era de De metal Pero no pasa nada Ya se lo daré Jue He hecho ejercicio antes tío Y me noto los ojos Super cansados Así me meto un poco más En el papel ¿No? De nuestro Yo un carro favorito Bueno el caso Nosotros no Porque no probamos la droga Bueno el caso es Que vamos a hacer La mezcla definitiva La mezcla que sí o sí Tiene que ser buena Vale Entonces Vamos a ello El tema es que tengo por aquí A ver por ejemplo Porque todavía no nos ha llegado el pedido Vale Estoy a la espera Tengo por aquí por ejemplo Bicarbonato Bicarbonato Seleccionar sal Ibuprofeno Vale Tiene que tener un bote por aquí Si no recuerdo mal Frasco grande Pequeño Pequeño Tal Sin nada Y Ya gastamos toda la mezcla Que hicimos la otra vez Vale Pues casi mejor De hecho Estoy terminando de De darla por ahí Y Vamos a ver un momento A ver si Se le ha dado a uno Donald Hola A ver Hola ¿Alguna posibilidad de que estáis contratando? Tengo algunos contactos Que podría ayudarme a destruir tus cosas Sería el tercero A ver Contra más tengamos de estos Y menos clientes normales tengamos Se supone que mejor Porque así nos reparten ellos Así que le podemos decir Básicamente Que si sería nuestro tercer Nuestro tercer Camello Perfecto Tenemos dos en el oeste Y uno no En el este Vale Luego me gustaría coger De alguno de las cloacas También por ahí Y demás Ok Vale Pues ya está Luego me van a hacer un pedido Con los tres Que voy a tener que hacer Otro pedido más Bueno En el caso Vamos a centrarnos En nuestra mezcla En nuestra Ir pensando el nombre Ir pensando el nombre Bien Vamos a ello Entonces En primer lugar Eh ¿Cuánto tenemos aquí? Vacío Efectivamente Vale Aquí tenemos once Vale Vamos a pillar diez Empaquetar producto Vamos a hacer un paquete De diez Hombre A lo mejor Nos convendría ponerlo de once Porque como vamos a perder uno Vamos a hacerlo de once Empaquetar producto Agregar Bueno, claro No puedo hacerlo de once Bueno, hacemos de diez Venga No nos complicamos Agregamos Vale Vamos a ponerlo aquí en la mesa Vale Y ahora lo que vamos a hacer es Meterlo Eh Vamos a meterlo tal que aquí Diez Vale Ya tenemos diez De ahí vamos a perder uno Pero Bueno, y si hago así ¿Puedo hacer así? ¿Y añadir uno? Del tirón, ¿no? Uno Vale, once gramos Bien Vamos a coger Ibuprofen Los ocho gramos Del tirón Y me lo vas a añadir aquí Vas a... ¿Puedo meter el azúcar? Este es el azúcar Hemos metido Ojo Ocho gramos Puedo mezclar Ocho y ocho Es que no sé de cuánto hacer la mezcla Para que salga Con el ratio bueno Tengo que ir probando a lo mejor Vale, vamos a hacerlo primero aparte Contenido del molino Vale, vamos primero a separar La historia es la siguiente ¿Vale? Para que vayáis viéndolo Para que vayáis intuyendo lo que voy a hacer Por un lado metemos la anfetamina ¿Vale? Y por otro lado tenemos El ibuprofeno Y el azúcar ¿Vale? No sé si meter doble de azúcar Y mitad de ibuprofeno Vamos a probar Por diez gramos Para que sea un setenta y cinco Más o menos Habrá que meter como uno Un y medio de cada Como un uno y medio no se puede Podemos meter dos y uno Que haría como tres Y nos bajaría el ratio A un setenta y seis por ciento Creo más o menos O dos y dos Y que nos baje un setenta y cuatro Ahora vamos viendo Vale, yo ahora quiero coger esto Por ejemplo Y lo meto En este tarro Ah, sí Esto es Aquí tengo ibuprofeno Y no lo he leído bien Bueno, añadimos seis ¿Vale? Y tengo que cambiarle el nombre Editar etiqueta Porque esto puse azúcar en su día Os acordáis Pero esto es ibuprofeno Bueno Y luego el rollo El rollo es El coger Y hacer una mezcla en sí Del ibuprofeno y el azúcar Solo Para solo mezclarlo Esa mezcla ya Con lo que viene a ser Nuestro anfetamina Por ejemplo Con lo cual Eso sería el buen rollete Vale, me fijo bien en las cosas Entonces ¿Y qué me quedan aquí? Dos gramos Mira, pues vamos a meterle dos gramos Dos gramos de ibuprofeno Añadir ¿Vale? Y ahora vamos a ver Detalles de la mezcla Vale, ahora mismo vamos a un ochenta y cuatro por ciento Vale, vamos a un ochenta y cuatro por ciento Voy a meterle Un gramo de azúcar A ver, aquí en el tarro este Que habían diez gramos Vale, pues voy a coger azúcar Lo meto aquí Vamos a meter solo diez gramos Añadimos Eso es Vamos a molerlo Lo vamos a dejar en el otro frasquito Para luego yo coger y decir Bueno, pues Si he metido dos de uno Y un gramo de otro Con lo cual decir Bueno, pues si le meto diez Pues del otro le tengo que meter cinco O tres Lo que sea Estoy diciendo Al pum pum Al torre Ya del próximo episodio Os diré exactamente Mira, he hecho una mezcla Con esta cantidad Esta cantidad Para que vosotros Si lo estáis jugando y demás Lo hagáis también in situ exacto Hoy de momento estamos ahí Haciendo la mezcla Buenísima Buenísima Venga, termina ya esto Vale Aquí hay diez gramos Que los vamos a pasar aquí Y aquí sí que vamos a añadirle Azúcar Molido De momento no le pongo colorines Vale Con lo cual Aquí hemos dicho Que teníamos Un ochenta y cuatro Vale, voy a meterle De gramito en gramito Y poquito a poquito Vale Si yo cojo y hago así Y le Digo que es solo uno Vale Y vemos los detalles De la mezcla Vale Ahora estaríamos A un setenta y ocho Por ciento Entonces ¿Qué me Voy a meterle uno más de azúcar? Setenta y ocho Vale Vamos a meterle uno más de azúcar Porque ya sabéis Que medios y cosas así Nos deja Con lo cual Detalles de la mezcla Vale Estaría un setenta y tres Bien Por encima de setenta Un poquito menos del setenta y cinco Con lo cual Esto sería una mezcla perfecta Para que sea adictiva Cien por cien seguro ¿Vale? De hecho Lo vais a comprobar después Masa total de la mezcla Quince gramos Con lo cual son catorce O sea que son Once Dos Y dos ¿Vale? Es trece coma tres Y trece coma tres De cada uno Podría forzarle Un punto más de cada Tres de ibuprofeno Y Tres de azúcar La otra vez le pusimos Cuatro y cuatro Pero yo creo que tres y tres Bueno vamos a dejarlo así Un setenta y tres ¿Vale? Un setenta y tres Venga Vamos a dejarlo así Vamos a aplicar mezcla La vamos a llamar Eh El otro como era Sueño reparador Bueno pues A este le podemos llamar Gusiru del atardecer Dos gramos de metacristal Ya normal No me ha llegado ni el pedido todavía Como paquetero de ahí Bueno no pasa nada Hemos fallado en nuestra primera entrega No pasa nada Mujer pues oye Ha pedido ahí lo suyo Y no se le hemos dado Vale Paquetamos productos Son catorce gramos Con lo cual podemos coger Uno de diez Y Dos de dos Por ejemplo Vale Con esto hacemos los catorce Los vamos a meter aquí En En este tarro Agregar azúcar Al frasco grande Cancelar Cancelar Paquetes Vale ya nos ha llegado el pedido Espérate 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 Crack Gusiru del atardecer Gusiru del atardecer Y Cien gramos Pac de Gusiru Diez gramos Vale A ver Quieto Quieto Que aquí tengo muchas cosas Eh Me estoy poniendo nervioso ¿Por qué coges? Coges las cosas de coger Vale A ver tú Para acá Añade los diez gramos Y le vamos a poner de color rojo Vale Eh Gusiru del atardecer Para adentro Esp Y Gusiru del atardecer Para adentro Esp Vale Quieto aquí ¿Qué tenemos por aquí? Anfeta normal y corriente Nada Nada A la azul era ¿no? Éstasis Nada Nada Vale Ya están todos vacíos Bueno pues te meto aquí A añadir Y este le pusimos este ¿verdad? Perfecto Y este es sueño reparador Que no lo llevamos Por No, 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 no No lo podemos llevar Porque estamos hasta arriba Vale Ya está Bueno pues vamos a ver Donde está la droga En cuestión Donde nos han dejado Nuevo al hijito Bien tu paquete Está esperando el escondite Cerca de la tienda de muebles Vale Pues vamos a ir cerca De la tienda de muebles Ok Let's go Partida dos De momento no he petado Este juego Todo Todo se andará Vamos a por ello Ojito Porque me he encontrado Con un trabajador Dice ¿Te puedo ayudar? Le he preguntado Estaba en inglés Y dice A los viejos túneles técnicos subterráneos ¿Tú me puedes llevar? No puedes Y así hasta que Lo abra para ti ¿Y cuánto cuesta? 100 Vale O sea que pasar A la otro lado de la acción Me pican ahí Para pasar al otro lado La droga ya sabes Para pasar al otro lado Que me entretengo Este tío nos puede pasar al otro lado Con toda la droga que llevemos encima Por 100 dólares ¿Vale? Por 100 dolaritos Vale Ábrelo Eso es demasiado Bien vuelvo más tarde Vale Bien vuelvo más tarde Lo que yo no sé es Si Porque tampoco me he prestado Mucha atención a esto Pero bueno Lo que no sé es Si nos pasa cada vez que nos pase Son 100 O si nos abre un túnel Para poder pasar nosotros Con 100 Uf Tengo mis dudas eh Pero ¿Dónde está este tío exactamente? Vale Le tenemos aquí ¿Vale? Un poquito más arriba Entre los muelles Y la mansión En este edificio Bien Os explico He estado haciendo algunas entregas más He estado cobrando Uno de mis De mis Pedidos que me han hecho Mis pequeños camellos He cobrado uno Me ha dado 200 Lo poquito que tenía Ya tenemos un pequeño margen Para comprar algo Y el caso es que Me he venido aquí Hablar con el trabajador De la construcción Dice Para ti el precio ahora Es de 100 ¿Pasas? Vale Pasar claro Pasar 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 Vale Ábrelo Es demasiado Bien vuelvo más tarde Es que claro Si me gasto el dinero No puedo pasar al otro lado Pero es que voy con droga Encima Pero si voy con droga Y con sprites Y con pasta Y con todo Vale Mi idea era que me abriese Vale Si venga Ábrelo Y así vemos lo que es Vale Ábrelo Menos 100 Aquí tienes Bye Buen viaje Bye Yeah ¿Qué más ha abierto? Ah Abrir viajos Túneles técnicos Ojito eh Vale Ok Desbloquear una zona La otra Vale Y estamos en la zona De arriba del todo Y tenemos el club nocturno Que por cierto Es de noche La tienda de Jay La farmacia Que por cierto Aquí era la farmacia Porque aquí seguramente Encontremos cosas nuevas El supermercado Y la gasolina Que ya teníamos Y demás Vale Vale Dragón escarlata Qué bonito Qué nombre más bonito Ok Gracias crack Por pasarme De hecho hemos pasado Con la droga Con todo y demás Sin ningún tipo de problema Vale Tienda de Jay Tienda de Jay Aquí estoy DJ Ole Qué haces con la vida crack He venido Qué necesitas Probar los bitcoins De hecho Todo lo dio Y era para poder Probar los bitcoins Tenemos 125 Y tenemos Bueno pues Para poder comprar cositas Mochila de momento No quiero ninguna Maletín tampoco Vamos a probar los bitcoins Vale Un bitcoin Me cuesta 19 ¿No? Si yo cojo No A ver cuántos Pues poquitos Poquitos que no tengo mucha pasta 125 133 114 Vale Así tendríamos 133 125 Aquí quitar uno más 114 Perfecto Vale pues Me he llevado unos bitcoins No gracias Adiós Musiquita más tranquila ¿No? Jay Ojito colega Vale el caso es que Ahora nos vamos a ir A la farmacia Por ver ya las tiendas hoy No, 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 no Corre, 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 corre Vale, soy más rápido que ellos, soy más rápido que ellos Soy más rápido que ellos, vamos, vamos, vamos Let's go, let's go Que esta zona no la conocemos No parece que ven No parece que ven Somos un cactus, recordad Somos un cactus Pero Ojo Lootpack Ojo, ojo Forzando cerradura Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Esto Va solo y tengo que atinar con la F Ojo, rápido que vienen Rápido que vienen Si fallo se va otra, vale, está abierta Puerta abierta, perfecto y nos colamos Usar lavabo no puedo Porque no es mío, pues sí, para que me dejan Colarme aquí No me verán, ¿no? A través de la ventana Ojito, eh Ojito Esto es la farmacia Vale Esa es la farmacia, ¿no? Sí Está chapada ahora Vale, pues la farmacia todavía está chapada No la hemos desbloqueado Abreme que estoy aquí fuera Pasa de nosotros el de la farmacia Bueno Pues nada, vámonos a casa Bueno amigos, vale Pues la opción es la siguiente Eh, como es de noche No nos pueden ver Estamos en modo fugitivo A ver si me va a venir alguien por detrás Y me va a encaramar ahora Ojo, mira Antes lo digo Vale, me he metido aquí en un pequeño subterráneo Vale Que, que bueno Simplemente entras por aquí Sales por aquí Y cruzas nadie menos Pero bueno Vamos a apagar la linterna Vale Tenemos que cruzar ese muro, ¿vale? Lo que voy a intentar es tirar la mochila por encima del muro Y luego Meterme por las cloacas Porque sin mochila Todo irá mejor Vale Estoy subido aquí a una barandillita Vale Voy a intentar tirar la mochila por arriba Que, que es muy grande, ¿no? Y si salto y lanzo No Tengo que empezar a lanzar y luego saltar Ahora sí Madre mía Niño, madre mía Lo que me ha costado meterla Bueno, es la una de la mañana Con lo cual Por aquí había policías Ha tenido que encontrar una alcantarilla He tirado la mochila por encima Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Alcantarilla acá Sí, señor Vámonos No Pero, ¿qué es? No me lo puedo creer, loco No me lo puedo creer Vamos, vamos, vamos No me lo puedo creer que haya salido al lado de la policía Y al mía como busca como pollo sin cabeza Se le ve por allí corretirando Uuuu, uuuu, uuuu Viene, viene al fondo, madre mía, increíble ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que me han pillado? No, 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 no Sube la colina, sube la colina Sube la colina Baja la colina ¿Puedes saltar la valla? Dime que puedes saltar la valla Yo pensando a ver por dónde estaba el muro Vale, estamos en la zona de casa ¿Vale? Esto está controlado Tengo que subir hacia adelante Y un poquito hacia la derecha Perfecto Menuda encalomada, niño Menuda encalomada Venga, en serio, tío Pero si está en Mordor No estaré yo en la puerta de casa Uuuu, que me la dejo abierta Venga, loma, venga, loma ¿No tengo un armario para cambiarme de ropa? Tengo que comprar un armario, chicos ¡Ojo! La mochila ¡La tenemos! ¡Vámonos! Vamos, vamos, vamos Que llego a casa, ¡vamos! Que llego a casa, increíble ¡Increíble! Menudo día de persecución ¡Vámonos! ¡Uf! Vale Ahora tengo bitcoins De acuerdo ¿Y qué hago con estos bitcoins? De hecho, tengo Cartera Bitcoin 6PCT Tu cartera de criptomonedas Utiliza para pagar Por transacciones Ilegales Vía Sandycom Puedes comprar más criptomonedas De varios vendedores Bien, perfecto Entonces, se supone que Tengo 6 ¿Y a qué precio está la criptomoneda? Por cierto Ya que estamos aquí Vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Y es subir el precio Un puntito, ¿vale? Que nos da de sobra Para hacerlo Con lo cual Vamos a subir el precio Todo un poquito En el casco este Tengo que subir la reputación Que me ha bajado bastante Y la cloaca Todavía tengo que subirla mucho Vale Todo un puntito Sí que nos da Perfecto Vale O sea que Podemos tranquilamente Subir bastante Bien Tiempo de entrega promedio Bastante bueno Satisfacción de los clientes Los clientes te adoran ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Vale Tenemos bastantes pedidillos por aquí Yo me voy a poner manos a la obra ahora Como veis ya tenemos 4 camellitos Voy a estar subiendo un poquito Lo que viene a ser El nivel de reputación Voy a hacer unas cuantas entregas Y nos vemos en el siguiente Ya tenemos bitcoins Así que la próxima vez Que haga una compra De hecho Por ejemplo Si quieres hago dinero de las ventas Tengo Vale Este me va a pagar Con lo cual Yo por ejemplo Los pagos ilegales Yo te pongo aquí Hacer un pedido Saldo con PTC Vale Yurban Encripto Vale O sea que podemos pagar Con criptomonedas De hecho Yo por ejemplo Si pongo aquí marihuana La agrego Bueno No puedo pagar Porque no tengo las suficientes Pero las criptomonedas Pues también valen Para pagar este tipo de cosas Vale Bueno saberlo Bueno saberlo Cartera Y esto Me hace algún tipo de ingreso O algo O no 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 va a hacer ningún ingreso No figura en nuestra cuenta O sea que puedo comprar Por 19 dólares Criptomonedas Y poco a poco Ir subiéndolas Y ya está Y la cartera Bitcoin Ahora mismo tengo 18 dólares Si sigo subiendo Y comprando Criptomonedas Puedo pagar con eso Y no tengo que ir a pagarle En efectivo Cuestión Cuestión Que me sale 18 dólares Es más caro Es más caro Cada Bitcoin No entiendo Cartera de Bitcoin 18 dólares Por Bitcoin Y los compra 19 Vale Solo perdería un dólar O sea que la tasación Es bastante válida Ok Es otra forma de pago Tenerlo en cuenta Bueno Tenemos hecho la mezcla Vale No he tenido la oportunidad De darle Absolutamente A nadie Anfetaminas Porque no me lo han pedido Así que en el próximo día Intentaremos hacer entregas De anfetaminas Con nuestra nueva droga Y veremos a ver Si conseguimos Que se hagan adicto Ya os digo Que con la mezcla Que hemos hecho Es prácticamente 99% seguro De que se hagan adicto Pero no podremos comprobarlo Hasta el siguiente episodio Así que espero Que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Recordad De 5 a 10 likes 10 likes Vídeo siguiente Adiós